Hola, les habla el Dr. Alejandro Cegebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Las grasas vegetales no producen cáncer de próstata. Quiero recomendarles que el consumo en exceso de proteína animal, lo digan bien, grasa animal saturada, en este caso pollo, cerdo, huevo, leche, queso, chivo, carnero. Todo lo que es grasa animal promueve el crecimiento celular. Eso se conoce como el nombre de proliferación celular. Hay un aumento en el crecimiento celular, aumenta el crecimiento, oiga bien, de vasos sanguíneos, que es la angiogénesis. O sea, se crean nuevos vasos sanguíneos.